Ay Dios No, no, no No, no, no Bueno Colocarán el presentito por favor ¿Cómo va el fútbol? ¿Están viendo el fútbol o no están viendo el fútbol? O ya se acabó No dicen nada No dicen nada Creo que están en penales A las 8 Ah Entonces No hay que estar Preocupados Bueno Tengo un mensaje aquí que pasó Tiene actividades pendientes próximas ¿Cuáles? Ah, tal vez Oh Uh, no Esto no es mío Vale, muy bien Ya pusimos presente Yo creo que sí Sí No, pero ¿en qué estoy yo? Química orgánica No, no, no A ver Cálculos básicos Permítame un segundito chicos Paulina, buenas tardes Dígame ¿Qué? Gracias ¿Qué? Gracias. 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 ¿Se vieron ustedes de que estamos en proceso electoral en la universidad? ¿Ya vieron los anuncios? No. ¿O no saben de lo que les estoy hablando? Que para el mes de, para finales de agosto, ¿y por qué no aparece la clase de hoy? Ah, ya está, en Argentina hay entalpía. ¿Qué es? Pues estoy un poco perdido. Bueno, ya, o sea, no han visto nada en las redes sociales de la facultad ni de la universidad. Para finales de este mes de agosto, no para finales, sino para el, ay, no recuerdo exactamente la fecha, se van a elegir representantes estudiantiles para el Honorable Consejo Universitario, para el HCU, y en la facultad ustedes eligen representante estudiantil para el Consejo Directivo. Son los dos órganos máximos de decisión en la universidad. O sea, si tú pensabas de que el rector o que el decano son las máximas autoridades, tanto en la universidad como en la facultad, no, equivocado. El máximo órgano, o sea, la autoridad máxima son los consejos. En la universidad, el consejo universitario, y en la facultad es el consejo directivo. Entonces, ya están representados todos los, llamemos, estamentos que forman tanto la universidad como la facultad, que son básicamente tres, profesores, empleados, trabajadores y estudiantes. Ustedes tienen el 35% ahí, ojo, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería no ha habido un estudiante. Y no solo en nuestra carrera, sino en varias carreras, o sea, de las ingenierías. ¿Por qué? Porque no cumplen con el promedio. Hasta que se hizo una modificatoria ya podrían participar. Bueno, entonces, si no te has enterado, pues ya te lo estoy contando. ¿De acuerdo? Ustedes están cálculos básicos 2, que cuarto semestre más o menos, tercero, bueno, no sé, o segundo, o primero. No, primero no puede ser. Más de segundo es tan seguro. Ya. Entonces, les van a llamar, les van a llamar a que participen y que voten por los representantes estudiantiles para HCU y también el representante estudiantil para el Consejo Directivo de la Facultad. Y el procedimiento es exactamente igual que lo que hicieron ustedes para las votaciones de abril. Bueno, el último proceso electoral que tuvimos aquí en el país, ¿no? Entonces, lo importante es que no tomen esto de la votación como un punto de hoy, qué lindo, me voy a volver a encontrar con los panas. No. Si no, pues, distanciamiento, mascarilla, más botas y ya está. Y si te reúnes con los amigos, pues, estar a distancia, ¿no es cierto? Usar la mascarilla y todo el tema para que no te estés contagiando de la COVID, estés llevando eso a tu casa, ¿no? Que es lo que más preocupados nos tenía y nos tiene en la universidad. En fin. Ya. A ver, pruebas. Estoy con ganas de tomar muchas pruebas, tomar muchas lecciones, a ver qué, cómo les va. ¿No es cierto? ¿Dónde están las lecciones? Lecciones de individuos, ¿dónde están? No les he tomado lecciones todavía, por lo que veo, ¿no? Ah, sí, aquí está, lección personal. Y hay personas que tienen lecciones personales, muy bien. Ah, uy, al azar. Uy, he tomado muy pocas. Uy, pues, no puede ser esto. Uy, pues, vamos a ver. Ya, Luis Ricardo Vélez Cárdenas. Luis Ricardo. Sí, Inge. Ya, cuéntame, ¿qué es el calor? El calor es una función de trayectoria en un estadio estacionario. Una función de trayectoria, sí, eso del estadio estacionario no te entendí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más es el calor? Una forma de energía. Una forma de energía. Que participa en el balance de energía. Es una forma de energía, es uno de los términos para el balance de energía. Ok, ya, ¿qué más? ¿Cómo calculas el calor? ¿Cómo determinas? ¿Se da esa transferencia de calor? Con, o sea, se relaciona con la temperatura y un coeficiente. Recuerdo que era la fórmula. Bueno, pues, no me dice nada, ¿no? Pues, para calcularse, se requiere una fórmula y usted tiene un coeficiente. Chuta, todos los parámetros termodinámicos tienen eso. Una fórmula y un coeficiente. Era un diferencial de temperatura, un coeficiente empírico y... Una más me falta. Y el área. ¿Nada más? No, y ahí ya se saca el calor. Ok. Es importante, ¿no? Si es que la temperatura del sistema es igual a la temperatura del entorno, ¿teremos transferencia de calor, sí o no? Perdón, ¿qué me repite? No lo escuché. Si la temperatura del sistema es igual a la temperatura del entorno, ¿tenemos transferencia de calor? Yo, sí, creo que sí. ¿Crees? ¿No estás seguro? No, pero creo que sí. No, no tenemos transferencia de calor, mi estimado amigo. Listo, Luis Ricardo. Una lección malita. Mala, mala, mala. No estuvo nada bien. Gracias. Vamos a ver, Stephanie, de Lita y Pepunina. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Escúchame tú, ¿qué es el trabajo? Se podría decir que el trabajo es una forma en que se puede utilizar el, o sea, primero sería, primero se refiere como que a lo que impulsa, el impulso para realizar un, un, o sea, un, o sea, a ver, me tengo que organizar mis ideas, perdón, a ver, a ver, bueno, tendría que ser como el, después de haber, no, es un antes, un antes de realizar alguna actividad. se necesita el trabajo, por medio de esto se va a lograr una fuerza compulsora hacia un sistema, entonces se va a lograr, o sea, es algo que no se puede almacenar ni se puede tocar, entonces es cuando se ejecuta algo, el sistema, o sea, el sistema puede llegar a cambiar, pero, o sea, es como una representación. O sea, es como que desplazar el sistema de un estado a otro. Desplazar el sistema, o sea, imaginémonos que mi tablo de alcohol gel es del sistema, ¿no es cierto? Yo cojo este tablo y le paso de acá, que le cambié de sitio, ¿no es cierto? Y ya hice un trabajo sobre el sistema. O sea, es el, o sea, usted para mover la botella utilizó energía, entonces realizó un trabajo para mover la botella. No, 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 es que chistosa estoy, o sea, claro, yo sí, si me consideras a mí como el sistema, pero si tengo este sistema de aquí, que es mi tablo de alcohol gel, ¿no es cierto? Este, si le cambio de sitio, estoy haciendo trabajo sobre él. Claro, si me consideras a mí, yo estoy haciendo energía. No, sobre la botella, no, no, porque solo, o sea, la botella solo está, solo la está moviendo, en ningún momento se hizo trabajo sobre ella. ¿Cómo calculas el trabajo, mi estimada Stephanie Devlin? Fuerza por, sí, fuerza por área. Por área, ¿no? Ya, más o menos, está bien malito estuvo esto también. Ah, fuerza por distancia, ¿no? Y es el cambio de la, de la, del sistema. Bueno, ok, no pasa nada. Vamos, más lecciones. Evelyn Cecibel, Pico Tenorio. Presenté, dígame. Cuéntame, Evelyn Cecibel, ¿qué es la energía cinética? Ya, es el movimiento traslacional del sistema, como un todo relativo a un punto de referencia. ¿Y cómo se la calcula? Perdón, no la escuché. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Es un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado. Igual, esta botella de gel, ¿no es cierto? ¿Cuándo adquiriría energía cinética? Suponiendo que este es mi sistema, ¿no? ¿Cuándo le doy a esto energía cinética? Si le empiezo a mover así, ¿tiene energía cinética? A ver. A ver, solo estamos viendo, a ver si la botella tiene, contiene el gel, contiene una más. Ya, entonces, igual va a haber, también va a haber velocidad, entonces sí va a haber energía. ¿Cuál era la definición de la energía cinética? A ver, que es un movimiento traslacional del sistema. Como un, eh, del sistema. Le estoy moviendo. ¿Esto tiene energía cinética, sí o no? Este es del sistema, ¿no? Este es del sistema y todo lo que está alrededor es del entorno. O sea, sí va a haber energía porque se está moviendo. Cinética. ¿Sí o no? Y por eso te pregunto, ¿cuál es la definición? Energía debido al movimiento, movimiento traslacional. ¿Algo más dijiste? Ya, eh, del movimiento traslacional del sistema, que es el todo. Eh, a un punto de referencia. Ok. Entonces, mi sistema sería el botella, el... Yo muevo la botella. ¿Tiene o no tiene energía cinética esto? ¿Le estoy imprimiendo una energía cinética a mi sistema? No. ¿Por qué? Me estoy confundiendo. Piensa en la definición que me das y piensa en lo que yo estoy haciendo. Le estoy dando energía cinética a mi sistema. El sistema es toda la botella, ¿no? No es lo que está dentro de la botella. Sí, ya. El sistema es la botella. Sí. Pero dice que se mueve a un punto... O sea, que va de un punto relativo a un punto de referencia. Ya. Sí. Entonces, ahí le estoy moviendo a la botella. ¿Tiene energía cinética la botella? O sea, no, porque no está yendo a ningún punto de referencia. O sea, ¿el punto de referencia cuál es? ¿Qué punto de referencia estás tomando para decir si la botella se está moviendo o no? O sea, también depende de cuál sea mi punto de referencia. Exacto. Por eso te pregunto. ¿Qué punto de referencia estás tomando para decir si la botella se mueve o no? Mira. Es igual hacer esto que hacer esto, mover así la botella. No le escuché, me pude repetir. Es igual estar haciendo así la botellita. Que me digas cuál es el punto de referencia que estás tomando que hace esto. O sea, ahí, digamos, está cambiando de mano. No. A ver, es que ya parece que le observé. A ver, doña Evelyn Cecibel, ¿qué me dice? A ver. La botella es mi sistema. Y tengo que cambiar a mi punto de referencia. O sea, va relativo al punto de referencia. Para cuantificar la energía cinética que puede tener la botella, ¿no es cierto? Debería multiplicar la masa por la velocidad, ¿no es cierto? Ya. Pero para determinar la velocidad necesita un punto de referencia. Entonces, si muevo la botella de lado a lado en la pantalla, ¿no es cierto? Digamos que el punto de referencia está aquí en mi frente. Con respecto a ese punto de referencia está cambiando su posición, ¿no es cierto? Podría tener una velocidad de movimiento. No va a ser igual a hacer esto rápido, ¿no es cierto? Porque, pues, cambia la referencia. O sea, el punto de referencia es fijo, pero la posición cambia más rápido la distancia, ¿verdad? ¿A qué estaría moviendo así la botella, no? Porque el punto de referencia se mantiene fijo. Entonces, cuando le muevo así a la botella, como el punto de referencia está fijo y no cambia la posición de la botella con respecto al punto de referencia, energía cinética cero. Pero si le estoy moviendo la botella de lado a lado, ¿no es cierto? Ahí se va a ver energía cinética. Listo. Bueno, te voy a poner la mitad porque solo me diste la mitad de la respuesta. Ya, gracias. Roberto, Javier, Minda. Hola, Vanessa Toapanta. Estefana y Michelle Sumárraga. Sí, que buenas tardes. Ya, ahora te pregunto la otra forma de energía, Estefana y Michelle. ¿Qué es la energía potencial? Yo te digo, y después daremos el ejemplo con la botella. Ya, cuéntame, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es la energía que se debe a la posición en la que se encuentra el sistema. O sea, y tiene que ver con la gravedad y con la altura y eso. Bien. Entonces, yo cojo aquí mi botella, ¿no es cierto? Y te pregunto, ¿cuánta energía potencial tiene? Eh, o sea, depende. A ver, ¿cómo le puso al principio? Ah, sí, ese es el estado inicial. Sí, este es el estado inicial. Ahí la botella tiene energía potencial. O sea, si tomo como referencia ese punto, entonces no. Ah, ¿y cuándo tendría, cuándo cambiaría la energía potencial de la botella? Cuando cambia la altura. Bien, depende. Ah, muy bien. Gracias. Estuvo más fácil que el de la energía cinética, ¿no? Eh, ya, gracias, Estefán y Michelle. Vamos a ver dos personas más. Dos personas más al azar por aquí. Dayana Abigail Albuja. No, ¿alguien? Nicolás Francisco Boara. Ya, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Cuéntame, ¿qué signo tiene el calor y el trabajo? Eh, a ver, el calor depende específicamente de si sale o entra al sistema el calor. Ya. Si estamos hablando de que sale del sistema, ¿tiene un signo positivo? Y si entra hacia el sistema, es decir, el calor está absorbiendo calor, tiene un signo negativo. ¿Cómo podría el calor salir del sistema? Imaginémonos mi botella, ¿no es cierto? Y yo cojo mi fosorera y empiezo a calentar el entorno, ¿no es cierto? Ya. Ahí, el calor, ¿hacia dónde va? ¿Y qué signo tiene? A ver, pero el calor ahí que le está calentando a la botella completamente o solamente en un punto. Ay, bueno, imagínate que esta llama es grandota, ¿no? Que la llama es grandota y pues calienta toda la botella. Ah, entonces ahí el sistema es mi botella, entonces el sistema está absorbiendo calor. ¿Y qué signo tiene? Ahí tendría negativo. El calor está negativo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y el trabajo? ¿Cómo haría yo para que esta botella realice un trabajo? Mi sistema para que esta botella realice un trabajo. A ver, el trabajo es la fuerza por la distancia, entonces respecto a mi eje de referencia, por ejemplo, tomémosle horizontalmente. Si yo quiero que se mueva hacia la derecha, eso tendría un signo positivo. ¿Por qué? ¿Cuándo el trabajo es positivo? Primero por mi sistema de referencia y también porque se maneja por un ángulo de 180 grados con respecto a la horizontal. No, no. Por ahí vamos mal. Piensa, piensa, piénsale bien. ¿Cuándo? O sea, ya me dijiste, el calor es positivo cuando va del sistema al entorno. Bien. ¿Y el trabajo cuándo es positivo? ¿O cuándo? Ah, no, 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 no. A ver, el trabajo en este caso sería positivo. Un ejemplo. Cuando yo levanto una mesa. Ya. O cuando levanto la botella. Ya. Ahí el trabajo es positivo porque yo estoy moviendo el sistema, haciendo el trabajo para mover ese sistema. O sea, cuando va del entorno al sistema, el trabajo es positivo. Sí. Correcto. Ahí estamos correctos porque yo cojo y muevo, ¿no es cierto? Yo entorno, mi mano es del entorno, yo cojo y le muevo, signo positivo. Ya. Bien, Nicolás Francisco, Boa, Adam, si no. Perfecto. Muy bien. Ya. Ajá, ajá. Lo tenemos, ya lo tenemos, sí. Vale. A ver, por fin es viernes, ya se acaba la semana, así que hablemos de estas dos formas de energía súper rápido, ¿vale? No sé, una horita y media más y ya estamos, estamos fuera de, fuera de comodate, ¿sí? A ver, son seis formas de energía a las que se deben considerar cuando tú haces un balance de energía. Calor, trabajo, energía cinética, energía potencial, energía interna y entalpía, ¿de acuerdo? Termodinámica súper clásica, pero, pues, así lo tenemos, ¿no? Combinando estos seis factores, tú puedes hacer un balance de energía. Bien, hablemos de la energía interna. Primera cosa de energía interna. Primera cosa, toda energía que posee el sistema que no sea potencial ni cinética. Vuelvo a mi ejemplo de la botella, ¿no? Este es mi sistema como tal. No el contenido que está adentro, ojo, ¿no? Sino toda la botella del contenido. Toda forma que posee el sistema que no sea potencial ni cinética. ¿Qué energía tiene aquí este sistema? No está cambiando de posición, no se está moviendo, ¿verdad? Pues no tiene potencial, no tiene cinética, ¿qué energía? La respuesta sería, la energía interna, profe. Ya, sí. Pero, ¿por qué tendrá esa energía esto? Si tampoco hay nada que le esté calentando alrededor. ¿De qué dependerá esta energía? Es la energía debido al movimiento de las moléculas relativa al centro de masa del sistema. Todo lo que tú tengas a tu alrededor, este sistema de aquí, tiene energía interna. Esta fosforera chiquitita tiene energía interna también. ¿Por qué? Debido a las moléculas, ¿no? Debido al movimiento de las moléculas. En los gases es mucho más fácil entenderlo, porque en los gases, pues, se están moviendo, ¿no? Si yo cogiera, colocaría un gas acá dentro, pues, ver que las moléculas del gas se mueven, pues. O sea, bueno, es más visual de que se están moviendo esas moléculas, de ese movimiento traslacional. ¿De acuerdo? Bien. Pero, todos los objetos, todos los sistemas tienen energía interna debido a que están formados por moléculas. ¿De acuerdo? O también es debido al movimiento rotacional o vibracional de las interacciones electromagnéticas de las moléculas. ¿Sí? Claro, tú dirás, pero, profe, ¿qué movimiento traslacional con respecto al centro de masa si su botella no se mueve? O sea, es fija, ¿verdad? Bueno, el gel que está adentro se mueve un poquito, ¿verdad? Pero, pues, movimiento traslacional, no. Movimiento rotacional o vibracional de las interacciones electromagnéticas de las moléculas. O, ¿no es cierto? Movimiento e interacciones atómicas y subatómicas de los constituyentes de las moléculas. ¿De acuerdo? Todo eso está sucediendo aquí, así no se esté moviendo, y esto en cualquier parte de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Mi teléfono. ¿Verdad? Aquí está el teléfono. ¿Tiene energía interna? Sí, claro. Tiene energía interna. Si no se esté moviendo, etcétera. No está pasando nada. Tiene energía interna. Perfecto. Debido a esto. Energía debido al movimiento, al movimiento rotacional o vibracional, o a las interacciones atómicas y subatómicas de los constituyentes de las moléculas. ¿De acuerdo? Bien. Primera idea. Segunda idea. No hay cómo coger un aparato de medida, ¿verdad? Aquí en el celular, hacerle así, pincharle aquí, o ponerle algo aquí que me diga, la energía interna de tu sistema, pues, es tanto. No puedes medirla directamente. ¿De acuerdo? Tiene que ser calculada. Tiene que ser calculada. ¿A partir de qué? Determinar variables de estado, como son presión, volumen, composición, variables independientes, ¿no es cierto? Presión, volumen, composición. El diferencial es exacto, ¿sí? Y se sabe de que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen. ¿Qué significa el sombrero que está ahí? En la U. ¿Qué significa el sombrerito ese con lo que el dibujado yo ahí? ¿Qué es la función de masa? Es la función de la masa, ¿de acuerdo? Bueno, si yo podría sumar todas las energías de las moléculas que están aquí en la botella, ¿no es cierto? Y, pues, tendría que dividirlo para la masa de la botella, para tener esa energía cinética, pues, en sombrero, ¿no? Bien. Al ser un diferencial exacto, es una propiedad de estado, ¿sí? Y viene definido de esta manera, ¿no? La derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante por el dp, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante por el dv, ¿de acuerdo? Esta es la definición universal de lo que es la energía interna, ¿de acuerdo? Hay que calcular la energía interna. No se la puede medir de forma puntual, ¿sí? Sino lo que se hace es medir los cambios. ¿Cuánto ha cambiado la energía cinética de un sistema, ¿vale? Entonces, a este diferencial, al cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, se le conoce como el cd, ¿sí? Capacidad calorífica a volumen constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este diferencial, el cambio de la energía interna con respecto al volumen, a la temperatura constante, nosotros aquí en cálculos básicos decimos que vale cero, ¿de acuerdo? Asumimos, vamos a asumir para hacer nuestros balances, de, pues, que el cambio de la energía interna con respecto al volumen es cero, despreciable, ¿de acuerdo? Con lo cual, el cambio de la energía cinética, pues, lo obtienes, pues, ejecutando esta integral. Integral entre dos temperaturas. Esto es función de temperatura, ¿no? Fíjate el diferencial, ¿no? En la definición. Aquí está la plumeta. Mira el diferencial de t. ¿De acuerdo? Cb es una función de la temperatura. Eso me falta escribirlo aquí. La capacidad calorífica a volumen constante es función de la temperatura. ¿De acuerdo? Es por eso que se puede integrar, porque pertenecen a la misma variable, ¿no? No te olvides. La energía cinética no se puede medir puntualmente, sino lo que tú puedes medir o determinar o calcular con las variables que te mencionaba antes, presión, temperatura y composición, es, pues, los cambios, ¿vale? A no tener un valor absoluto, solo se pueden evaluar los cambios. No te vayas a olvidar de eso. O sea, decir, ¿qué energía cinética tiene esta botella? ¿Qué energía interna tiene esta botella? Pues no tengo la más mínima idea. ¿Sí? O mi marcador. ¿Cuánto es de energía interna de mi marcador? Pues no tengo la más mínima idea. O sea, ¿esto qué será? Tengo que cambiar de estado el marcador. Tengo que cambiar de estado mi botella para poder calcular cuánto ha cambiado la energía interna de la botella. ¿De acuerdo? ¿Y cómo digo que cambio de estado? Pues, para cambiar de estado, debemos cambiar la presión, el volumen o la composición. ¿De acuerdo? Dos de estas variables determinan el estado de una sustancia, ¿verdad? Pues, para cambiar de estado. ¿Qué sé yo? Cambio la temperatura, por ejemplo. Cojo y le meto en agua hirviendo a mi botella, ¿no? Para que no se me dañe. Cambié su temperatura. Ahí sí puede evaluar el cambio de energía cinética, ¿no? O cambié la presión. Cojo y le pongo a esto en una cámara hiperbárica y pues le someto a una presión de 20 atmósferas. Ahí puedo ver el cambio de la energía interna. ¿De acuerdo? Eso que me quede súper claro. Toda sustancia, todo sistema, sin excepción alguna, tiene energía interna. ¿La puedes medir de forma puntual? No, no hay cómo. Imposible, olvídate. Lo que se hace es, pues, medir los cambios. ¿Cuánto ha cambiado la energía interna de mi sistema? Entre un estado y otro, ¿sí? Una de las cosas que es fantástica y es por eso que, sin diferencia del calor y del trabajo, estas variables que se llaman variables de estado o propiedad de estado, es que, si vuelves al estado original, es el mismo cambio de la energía interna, pero con el signo cambiado. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, esto sí, solo se mide los estados. Imagínate, temperatura 2. Acá está la temperatura 1, ¿verdad? Función de la temperatura. Si yo paso de aquí a acá, cambié el estado, ¿no? Si tú, de la T1 a la T2, tengo un cambio de energía cinética, ¿verdad? Aquí tengo un delta 1, llamémoslo así. Y, pues, digamos que yo doy el paso contrario y bajo, desde la temperatura 2 y paso a la temperatura 1, aquí tengo otro cambio de energía interna, ¿verdad? Delta 2, delta 1, ¿sí? Estos valores van a ser idénticos, porque nos estamos moviendo entre dos estados, ¿de acuerdo? Por eso se llama función de estado, ¿sí? Aquí importa saber en dónde empiezas y a dónde terminas. Así ya está. Por ejemplo, en mi ejemplo, yo cojo esta botella y digo, quiero ver el cambio de energía interna de la botella. Le voy a calentar. Cojo y le meto en una olla de agua hirviendo, ¿no? ¿Verdad? Y llega a la temperatura del agua hirviendo. Aquí en Quito, 92 grados centígrados. Ahí podría yo determinar, calcular cuánto ha cambiado su energía interna, ¿verdad? Pero digamos que no le caliente un agua hirviendo, sino cojo yo mi sistema, cualquiera que este sea, y le meto en el microondas, ¿verdad? Le pongo en el microondas hasta que llegue a exactamente los mismos 90 grados centígrados que llegó cuando le puse en agua hirviendo. ¿Es diferente el cambio de la energía interna? No es diferente, porque pasamos de 20 grados que estamos ahora, estamos, no, 13 grados, estamos ahora 13 grados, pasamos a 90. ¿El camino fue distinto? Sí, claro, por supuesto que fue diferente, ¿no? En el uno le puse en el agua hirviendo y en el otro le puse en el microondas, pero es el mismo cambio de energía interna. ¿El trabajo es distinto? Claro, el trabajo sí es diferente, ¿no? El calor, no, más que el trabajo, el calor. El calor es distinto, totalmente diferente. Son funciones de, que no son funciones de estado, sino de trayectoria, el calor del trabajo. Bien, aquí unas preguntas, dice, en un examen de admisión para estudios de posgrado, se incluyeron las siguientes dos preguntas de opción múltiple. ¿Cuál les elegiría ustedes, chicos? Uno, la energía interna de un sólido es igual a... ¿Qué opción escogerían? ¿La temperatura absoluta? ¿Energía cinética total de sus moléculas? ¿Energía potencial total de sus moléculas? ¿O la suma de las energías cinética y potencial de sus moléculas? ¿Cuál elegirían? Respuesta 1, 2, 3, 4 para la pregunta A. ¿La 4? ¿La 1? Yo creo que no habría respuesta. ¿Por qué no habría respuesta, Rampier? Porque Inge usted mismo lo acaba de decir. No existe, o sea, la energía interna no es puntual. Solo se puede calcular si se obtienen cambios. Solo está hablando de un sólido, es puntual en ese caso. Entonces, para evaluar ese estado 1 y el estado 2 de la energía interna, ¿no es cierto? Se deben considerar todas las formas de energía, menos las que son debidas a la cinética y a la potencial, ¿no? Ya. La B, la energía interna de un objeto depende de... ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Qué respuesta escogerían? La 4. La 4. Ya, la temperatura, la masa, ajá. ¿Alguien más? Solo de la 3. No. La primera ninguna, no estoy de acuerdo que la primera ninguna. Y la segunda tampoco. O sea, ninguna de las respuestas podrías tú elegir, ¿no? Listo. Y aquí está. La respuesta A es que solo se puede evaluar el cambio. Perfecto, ¿verdad? Y no tiene nada que ver en la cinética ni en la potencial para el cálculo de la interna. ¿De acuerdo? Y pues en el caso B, el cambio de la energía interna específica depende de la temperatura, la fase y el volumen específico. Pero el cambio de la energía interna depende también de la masa, ¿sí? Por eso es lo que en la definición estaba el sombrerito, ¿no? Por eso se le ponía el sombrerito en la definición. Bien. Esta es la primera, la quinta variable, es decir, la energía interna. Nos falta una para terminar de hablar de todo lo que es nuestros términos para hacer cálculos de balance de energía. Entonces, la entalpía. Combinación de variables para hablar del balance de energía, ¿de acuerdo? También es un diferencial exacto, ¿sí? Y pues la entalpía, la definición clásica de entalpía es igual. La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen en el sistema, ¿no? La definición de entalpía, la H sombrero, que es por unidad de masa, te dice de que la entalpía es una función de temperatura y de presión, ¿verdad? Y se hace el mismo tratamiento que en el caso de la energía interna, ¿verdad? Cambio de la energía, la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, más la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante por los dos diferenciales, ¿no? Entonces, es igual. El cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante se le denomina Cp, cuando la presión es constante, ¿no? Y esta es la famosa capacidad calorífica a presión constante, y la otra es capacidad calorífica a volumen constante, ¿de acuerdo? Y igual que en la energía interna, pues los cambios de la entalpía con respecto a la presión, en estos cálculos básicos dos decimos cero, ¿vale? Con lo cual, llegamos a una fórmula similar a la anterior, ¿no? Para evaluar el cambio de la entalpía, necesitamos conocer el Cp de la sustancia, la capacidad calorífica a presión constante de nuestra sustancia, ¿de acuerdo? Y ya está, esto no es mayor misterio, fíjate. Para evaluar energía interna, tienes esta expresión. Integral entre T1 y T2, capacidad calorífica a volumen constante por el de T. Y para evaluar entalpía, necesitas del Cp. El Cp para la entalpía y el Cv para la energía interna. Ya está, y se evalúan los cambios entre las temperaturas. Esto porque estamos aquí en cálculos básicos dos. Ya, listo. ¿Qué más, qué otras ideas tenemos de la entalpía? Dice, para los gases ideales, ¿dónde encuentras tú un gas ideal, chicos? ¿Dónde le encuentras el gas ideal? ¿En el laboratorio estará? ¿Es solo teórico? Claro, el gas ideal solo está en los libros, correcto. Es teórico, ¿no? Entonces, para los gases ideales, de ahí su nombre ideal, la entalpía y la energía interna, pues, son funciones de la temperatura, lo que te decía, ¿no? Las integrales, Cb de T para la interna, Cp de T para la entalpía. Para los gases ideales, los cambios de presión y los cambios de volumen no influyen, ojo. ¿Sí? ¿No tiene un valor absoluto? Perfecto, igual que la interna, ¿no es cierto? ¿Y solo se pueden evaluar los cambios? Claro, correcto, exactamente igual que la interna, ¿vale? ¿Más ideas de la entalpía? La entalpía es de las magnitudes que más se utilizan para hacer balances de energía, ¿sí? Entonces, a menudo se utilizan estados de referencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué se mide la entalpía en los estados de referencia? Pues, simplemente para hacerle como más fácil el cálculo, ¿de acuerdo? Y, pues, sabemos de que la entalpía en el estado de referencia no vale cero, sino que le hemos asignado ese valor. Y, pues, fíjate. Estado inicial del sistema, estado final del sistema. La entalpía sería la entalpía puntual del sistema en el estado 1 menos el estado de referencia. Y la entalpía final del sistema es la entalpía del sistema en el estado 2 menos el estado de referencia. Si tú colocas, pues, quieres ver todo el cambio que ha tenido la entalpía del sistema, ¿sí? Juntas las expresiones, fíjate. Entalpía final menos la entalpía inicial. ¿Verdad? Cambio de entalpía final. Cambio de entalpía inicial. Y si tú lo observas, los estados de referencia, chaurín. Es por eso que, pues, nosotros podemos describir esto de acá, ¿no? De que el cambio de entalpía neto del sistema como tal, ¿sí? Es, pues, del estado 2 menos el estado 1. ¿De acuerdo? Ambas son funciones de estado. La entalpía como la energía interna son funciones de estado. ¿Y qué significa? Que sin importar el camino que tú sigas, pues, el punto A y se da la vuelta y llega acá. La, el cambio de entalpía va a ser exactamente igual que si tú vas de aquí hasta acá. O si tomas el camino B, ¿no es cierto? Pum, 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 y llegas así. Son funciones de estado. Porque partes de un estado termodinámico y llegas a otro. No importa por dónde te vayas ni cómo lo hagas. Si te acuerdas del ejemplito que te decía de la botella metida en agua hirviendo y la botella calentada en el microondas. Si llegan a la misma, si parten de la misma temperatura. Y llegan a la misma temperatura, el cambio de, tanto de la, de la, de la energía interna como de la entalpía van a ser los mismos, ¿no? Dependen del estado, ¿correcto? ¿Cómo se define el estado de una sustancia? Por estas variables, temperatura, presión, fase y composición. Tú ves la botella y dices, ¿en qué fase, en qué estado termodinámico está la botella? Pues tengo que fijar su temperatura, que es la temperatura ambiente, 13 grados centígrados y la presión atmosférica, pues 542 milímetros de mercurio. Entonces digo, a 13 grados centígrados y a 542 milímetros de mercurio, mi botella está sólida. ¿No recuerdo? ¿Cómo le cambio de estado? Debo cambiar las condiciones. La presión se mantiene constante, le debo calentar o enfriar para ver el efecto que tiene. A ver si se sigue manteniendo o no sólido como tal el plástico de la botella. ¿De acuerdo? Para medir los cambios siempre es inicial menos final. ¿Vale? Esto ya es, aquí ya no tengo más, ¿no? Sí, ya no tengo más, ¿verdad? Ojo con tener cuidado con esta parte de aquí, ¿no? Se usan unidades de energía para cantidad de calor transferido a una base específica de agua para subir la temperatura del agua en un intervalo establecido a presión de la noza del famoso CP, ¿no? ¿Sí? Ya. Bien. Esta diapositiva no le pare en bola. Esta anterior ya les digo, táchenle. Ni le tomen captura, no hagan nada. Mejor así, ya. Listo. Sí, porque esto pertenece a otra clase. Se ha colado aquí de otra clase. Ya. Bien. A ver, respondamos a estas preguntas, chicos. ¿Cuántas formas de energía posee un sistema? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuántas formas de energía presenta un sistema, chicos, para hacer un balance? Seis. Trabajo, calor, energía interna, cinética y potencial. Perfecto. Listo. ¿En qué forma es mi energía transferida? ¿En cuáles formas o por cuáles, sí, cuáles formas de energía son las que pueden ser transferidas desde y hacia un sistema cerrado? ¿En cuántas formas, por cierto, la energía puede ser transferida desde o hacia un sistema cerrado? ¿Cómo podría yo transferir energía a este sistema cerrado? Eso es lo que le está preguntando. ¿Cuántas formas de esas energías se pueden transferir al sistema cerrado? Inge, podrían ser dos. ¿Cuáles? El calor y el trabajo. Pero del trabajo no estoy muy seguro. Sí, podrías imprimirle trabajo a esto de aquí, ¿no es cierto? Si cogemos y le metemos una resistencia eléctrica acá adentro a mi botella, pues sí, le puedes dar rum a todas las moléculas de la botella, ¿no? Como tal. El calor, sí, por supuesto. Si tienes cambios de temperatura entre el sistema y el entorno, también tienes cambios de entalpía y de energía interna, por supuesto. Pero las dos formas de energía principales, pues es calor y trabajo. Sí, es muy buena tu respuesta. Dice, ¿cuál es el significado? Meaningless to speak of the heat possession by a system. Sí. ¿Por qué no es bueno hablar, no es cierto, de ese significado de que el calor pertenece al sistema? ¿Por qué no podríamos decirle que el calor pertenece al sistema? Porque el calor siempre tiende a salir. No puedes guardarlo ni almacenarlo, ¿no es cierto? El calor siempre tiende a transferirse, correcto. Desde la alta temperatura a la baja temperatura, perfecto. Suponga que la energía, la energía interna de un sistema es la suma de la interna, la cinética y la potencial es E1. Y la energía final es EF. Dice, una cantidad de energía Q se transfiere desde el ambiente hacia el sistema, como calor. Y una cantidad de trabajo es transferido desde el sistema hacia el medio ambiente, como trabajo. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, ¿cómo se deberían relacionar la energía inicial, la energía final, el calor y el trabajo? ¿Cómo podríamos relacionar esas tres formas de energía? Supongo que la energía interna de un sistema, como cierto, es E1. Y la energía final es energía final, ¿de acuerdo? Una cantidad de calor se transfiere desde el medio ambiente hacia el sistema, como calor, Q. Y una cantidad W es transferida desde el sistema hacia el ambiente, como trabajo. Recuerdo la primera ley de la termodinámica. ¿Ya vieron eso en termo? ¿O todavía lo ven eso en termo? La primera ley de la termo. No, no todavía. ¿Qué están viendo en termodinámica, chicos? Sustancias puras y ejercicios con tablas de vapor. Entonces, me he estado adelantando. Ya, bueno, aquí la idea era deducir la ecuación para los sistemas cerrados, ¿no? Claro, yo pensé que habían visto la ley de la primera termodinámica en termo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Miramos si tengo más preguntas. Sí. Dice, un gas fluye a través de un largo tubo, de una tubería, de diámetro constante. La salida de la tubería es mayor que la entrada. O sea, es un tubo que es flaco al inicio y es gordo al final, ¿no? Mayor que la entrada. Y la presión del gas a la salida es menor que la presión en la entrada. La temperatura del gas es constante a través de la tubería y el sistema se mantiene en estado estacionario. Pregunta. ¿Cómo puedes compararnos, cierto? El flujo, los flujos de masa, las velocidades de flujo de masa en la salida y en la entrada, las densidades, las velocidades de flujo volumétrico, asuma gas ideal. ¿Cómo lo puedes comparar a los flujos de masa? Tanto la entrada como la salida. Un gas fluye a través de una tubería de diámetro constante. La salida de la tubería es mayor que la entrada, ¿no? La presión del gas en la salida es menor que la presión en la entrada. La temperatura del gas es constante a través de toda la tubería y el sistema se encuentra en estado estacionario. Entonces, vamos a ver. Aquí. La tubería que está así, ¿verdad? Y esto dice que se hace ancho así. Perfecto. Un gas fluye, ya. Por aquí viene el gas, ¿verdad? Por aquí viene el gas y sale por acá el gas. Correcto. La salida de tubería es mayor que ya está. La presión del gas en la salida es menor que la presión del gas en la entrada. Correcto. A ver. La presión, dígámosle que esta es la presión 2. Y esta es la presión 1. Me dice de que P2 es menor que P1. Ya. Presión 2 es menor que la presión 1. Ajá, 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 ajá. Ya. La temperatura del gas es constante. La temperatura del gas es constante. Llegamos a una temperatura por aquí, ¿verdad? Constante y el sistema se encuentra en estado estacional. ¿Cómo comparas el flujo de masa, la velocidad del flujo de masa en la entrada con la salida? A ver, listo. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? O ya lo tienen. Sería que el flujo de masa no va a cambiar, solo va a cambiar la velocidad. Sí, sí, no. Pero la cantidad de agua va a ser la misma. Por eso es que cambia la velocidad. Porque se aumenta el diámetro. Ya, bien. Las densidades, ¿cambiarían las densidades del gas aquí? Sí, no, tal vez. Déjame deducir la fórmula de la densidad. Pasa sobre volumen y es densidad, no. Presión por peso molecular. Dividido para RT. Esto es igual a la masa sobre el volumen. La masa sobre volumen, por tanto, esto es igual a la densidad. ¿Cambian las densidades del gas? Sí. Sí, no, es cierto. Si cambia la presión, cambia la densidad. Correcto. ¿Qué más teníamos? La velocidad del flujo volumétrico. La velocidad del flujo volumétrico. ¿Qué creen ustedes? ¿Será igual o será diferente? Sería diferente por lo que, como es un difusor, la velocidad de entrada es mayor y afuera, como es más grande, más ancho. Bueno, y además, es que la masa que entra es igual a la masa que sale, porque está en estacionario. La velocidad es más pequeña, ¿no es cierto?, en el tubo, en la salida. Pero recuerda que es un gas. Y si cambia la densidad, ¿no es cierto?, pues va a haber cambio en el flujo volumétrico, definitivamente. Si bien la masa es constante, pues la densidad te está cambiando. Entonces te va a cambiar el flujo volumétrico. Bien. Dice, en el cambio, es el cambio de energía potencial en el gas desde la entrada a la salida, positivo, negativo o cero. Es el cambio de la energía potencial del gas entre la entrada y la salida, positivo, negativo o cero. Energía potencial. Sería cero, porque no hay una altura. Correcto. Y acá, ¿qué me dices al respecto del cambio en la energía cinética? ¿Qué me dices del cambio con respecto a la energía cinética? La energía cinética sería mayor al inicio, a la entrada. Sí cambia, ¿no es cierto? La salida. Si cambia la velocidad, va a cambiar la energía, la energía cinética. Bien. Pues creo que ya estamos. Sí, ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Hice una duda. Sí. En una diapositiva tenía como entalpía de referencia, pero no sabía en qué momento podemos utilizar eso. Ah, esto se utiliza cuando tienes, por ejemplo, tablas de vapor, se utilizan estados de referencia. También cuando se hacen cálculos de, sí, con tablas de vapor, cálculos de con entalpías de combustión, entalpías de reacción, se utilizan los estados de referencia. Sí. Ahí sí. Ya, gracias. Bien. Más preguntas. ¿Dudas, inquietudes? Disculpe, Inge, una pregunta. ¿Cuándo sería la energía interna cero, Inge? ¿Cuándo no tienes? Nunca. A ver. ¿Cuándo no tienes cambio de energía interna cuando la temperatura 1 es igual a la temperatura 2? Ahí voy. Vamos a la definición, ¿cierto? ¿Dónde estás? Energía interna, estás aquí. Esta es la fórmula para calcular la energía interna, ¿no? Si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, el cambio, el cambio es cero. Pero, recuerda de que no se la puede medir de forma puntual a la energía interna. Entonces, ¿tiene energía interna aquí mi frasco? Sí. ¿Qué valor tiene? Pues, no lo sé. Debo cambiar de estado el frasco para mesurar cuánto ha cambiado la energía interna, ¿no? Entonces, ¿cuándo la energía interna es cero? El cambio es cero cuando tienes las dos temperaturas iguales. Y de ahí pienso yo que en este planeta Tierra nunca es cero la energía interna puntual. No sé si afuera en el universo, en los agujeros negros. Yo no sé si es que allá, ahí sí, la verdad, no lo sé. Pero aquí, el cambio puede ser cero cuando tienes temperaturas iguales. Pero de forma puntual no hay tal de que sea cero la energía interna. Más preguntas. Inge, disculpe. ¿Podría repetir la segunda diapositiva sobre la entalpía? ¿La segunda diapositiva sobre la entalpía? Me imagino que esta es la primera, ¿no es cierto? Sí, porque la anterior es la espalda. Esta es la primera de entalpía, las definiciones. Y aquí está la segunda, ¿no? Ajá. Ahí la tienes. Que es la definición de los términos, ¿no? Para cálculos básicos 2, los cambios de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, vamos a asumir que son cero. En otras materias no asumirán que son cero. Porque es muy chiquitito. Aquí en cálculos básicos decimos, no te preocupes. Esto se lleva a cero. ¿A esta diapositiva te referías? Sí. Ya. Bien, más preguntas. ¿Dudas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos, chicos? O ya lo tenemos. Ya, con esto estamos listos para hacer balances de sistemas abiertos y cerrados. Que es lo que ya empezamos la próxima semana. Ya tenemos todos los términos definidos. Pues ya está. Ya podemos empezar a hacer balances de sistemas cerrados. ¿Cómo les bajan los ejercicios? ¿Están haciendo ejercicios? ¿Ya se detuvieron haciendo los ejercicios? ¿Les están saliendo todos? ¿Alguien que quiera compartir su pantalla y que diga, profe, mire, este es el ejercicio que estaba haciendo y no me salió debiendo que hice mal? ¿Nadie? ¿Ajá? Si no hay preguntas, me despido, muchachos. Que tengan un feliz fin de semana. Se cuidan mucho, por favor. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.